Qué triste y frustrante es cuando lo dejas todo en partida y aún así no consigues la victoria, ¿cierto? Y es que hay muchos factores que condicionan el ganar o perder y lamentablemente muchos ni siquiera dependen de ti. Así que sécate esas lágrimas carnal y demos un repaso por todo aquello que no está en tus manos. Pero lo que sí está en sus manos pandilla es conseguir unas aguilitas doradas gratis. Y justamente Golden Eagles for War Thunder es una opción para sacar unas cuantas extras antes de que lleguen los descuentos. Así que los invito a darle una checadita a la descripción de este video si aún no lo han hecho. Porque recuerden que para noviembre llegarán los descuentos chidos del 50%. Por mientras, muchas gracias a Golden Eagles for War Thunder por patrocinar este video. Pero bueno, vamos dándole candela a este video. Y en el primer punto, uno de los factores más evidentes y que afecta sobre todo a los jugadores que juegan berres altos es la cantidad de gente que se desconecta una vez que su primer vehículo o segundo tal vez ha sido destruido. Ya sea porque son jugadores que compraron un vehículo premium recientemente o también que jugaron un evento también recientemente. Y en su plantilla solo tienen un vehículo del nivel de la partida. Esto es muy habitual sobre todo cuando llegan fechas de descuento o cuando se termina justamente un evento. Y es que si llevas mucho tiempo en el juego, sabes que esto condena las partidas para el bando que más vehículos de este tipo tenga. Y no hay nada que tú o yo podamos hacer. Punto número 2. Pérdida de paquetes o lag de lo más feo en cualquier juego multijugador es el hecho de perder la conexión con la partida. Y que por culpa de un lagazo, tu jugada termine en una tragedia sin remedio. Y digo, si bien tener de vez en cuando este tipo de defectos de red, pues llega a ser normal, sobre todo si somos de la TAM. Hay algunas otras ocasiones en que los hamster del caracol no hacen menos tedioso al lidiar con este tipo de problemas. Punto número 3. Activar impulsores. Les aseguro que no existe una respuesta concreta en torno a esto, pero tú, yo y todos sabemos, o nos ha pasado, que al activar un impulsor estaremos firmando nuestra sentencia de muerte en la siguiente partida. Porque hasta parece que se enlían los astros de plano porque, híjole, güey. No sé, es inexplicable simplemente. Mejor pasemos al siguiente punto, güey. Punto número 4. Y no menos feo, el Love Tier. Esa casualidad de que partida tras partida se has nerfeado, ya que, bueno, te enfrentarás a vehículos que sobrepasan por mucho y por muchas características a los vehículos que tú estás usando. Y es que esto igual es algo que no podemos contrarrestar de ninguna manera, a menos que juguemos berre alto, pero igual y ponen luego berres más altos, entonces, bueno, es un juego de azar. Punto número 5. ¿Y qué tal cuando estás en pleno combate, dándolo todo por tu equipo, pero comienzan a sonar las alarmas de bombardeo nuclear? Y, más pronto que tarde, te das cuenta que no tienes ningún vehículo apropiado para contrarrestar la inminente derrota. En el siguiente punto tenemos cuando llega un evento, la recompensa ha sido anunciada y resulta ser un vehículo que te fascina, que quisieras tener y jugar, y que sabes que si no lo consigues ahora, no podrás tenerlo después. Pero luego te das cuenta que como apenas comenzaste a jugar, no tienes vehículos del rango necesario, que el tiempo que tendrías que jugar es demasiado y, además, por tiempo limitado, pues resulta que sin duda los eventos a muchos jugadores les han dejado un amargo sabor de boca, sobre todo cuando te quedas a poquito de conseguir la recompensa. Punto número 7. ¿Y qué pasa cuando decides relajarte unos días y dejas de jugar para hacer otras cosas en la vida real? Estos días se vuelven una semana, dos semanas y tal vez un mes, y al regresar te enteras que acaban de pasar unas buenas fechas de descuento. Re trágico. O peor aún, aquellos que se compraron algo premium unos días antes de que llegasen los descuentos. Pero, pues como nadie sabía nada sobre la fecha en que llegarían los descuentos, pues ya solamente quedaría en lamentarse, ¿no? Pero bueno, neta lo que yo no quisiera es ser un man que alguna vez me comentó que se compró medio año premium y el XM1 tan solo 3 días antes de los descuentos de noviembre, que son del 50% de descuento. Vato, en serio, eso es tener mala suerte. Y, bueno, no todo fue malo porque ya al final, para compensar su enojo y tristeza, se terminó por comprar un añito premium extra. Y, bueno, así me imagino que ya compensó su coraje, ¿no? Ay, güey, vámonos al siguiente punto mejor. Punto número 8. De hecho, lo más, 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 más jodido de todo es que, bueno, un día te dispongas a jugar unas partidas y te encuentres con este mensaje, güey. La vida en ese momento se torna gris y, bueno, lo peor es que muchas veces solo quedará una pregunta, güey. ¿Qué fue lo que hice mal? Pero bueno, banda, si están tristes, ya no estén tristes, ¿vale? Ojalá que este tipo de cosas no les pase tan seguido. Sobre todo la última, güey, espero que no les haya pasado, aunque lamentablemente sí conozco por ahí algunos que les ha pasado. No voy a decir nombres, güey, no voy a decir nombres, pero neta es de lo más, 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 más triste. Entonces, yo creo que yo por aquí voy dejando el video, banda. Espero, bueno, que les haya parecido interesante justamente este video. Muchas gracias por su apoyo, saben que se les quiere un montón. Infinitas gracias a mis carnales verdes. Y nos estamos viendo, pues ya saben. En un próximo video, güey. Cuídense mucho. Chau.